Y es el turno ahora de Rode, la eslovena. Estamos aquí haciendo cuentas de, para colocarse en primer lugar, ahora mismo Jennifer necesita 13.400. Gracias. 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 Sí, se puede marchar contenta, se puede marchar contenta, Moica Rode, la eslovena. Y va a salir ahora Leni Andriola, que también anda recuperándose de las dos primeras rotaciones. Es que Leni Andriola hizo 42.600, necesita 14, por encima de 14, rondando el 14 para llegar a la primera posición ahora mismo. Y desde luego Leni Andriola es capaz de llegar a 14 si no falla. Así que, si eso es así, aunque no adelantemos acontecimientos, vamos a esperar a que haga el ejercicio. Leni Andriola ha hecho una remontada formidable después de las dos primeras rotaciones en donde tuvo sendos fallos. Pero en fin, vamos a ver, vamos paso a paso. Rode terminó, esta gimnasta terminó... Gracias. 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 Muy carros de 4.800.